El julio pasado, un mes antes de que se revelara públicamente el gran escándalo de presunta compra-venta de fallos que enredó a tres expresidentes de la Corte Suprema, el vicepresidente de esa corporación, José Luis Barceló, pronunció unas enigmáticas preguntas ante el jefe de Estado y los demás asistentes a una ceremonia. ¿Ajuntamos quién es? ¿Verificamos de quién se trata? Y contestó inmediatamente a quién se refería. Creo que quien desea y quiere pertenecer a la rama judicial, como a cualquier institución del Estado, primero honestidad, rectitud, pulcritud. La ocasión de formular esos interrogantes y de aludir a las condiciones de buenos seres humanos que deberían tener, ante todos los profesionales del derecho que aspiren a ser jueces y magistrados, se le presentó a Barceló el 11 de julio en un evento en que, paradójicamente, se entregaban certificados de calidad de la justicia colombiana. Establece quién es ese ciudadano que quiere ser juez de la República. Barceló fue explícito. Obviamente, el conocimiento y la experiencia son importantes, pero es que los deshonestos también, por regla general, son muy inteligentes, con mucho conocimiento y a veces con mucha experiencia. Sus palabras llamaron la atención del presidente Santos, quien lo miraba con curiosidad y tomaba apuntes. Un mes después, se conocieron las grabaciones de la DEA que involucran en supuestos cobros de sentencias a tres compañeros de Barceló. Al parecer, este se enteró anticipadamente del escándalo que se cocinaba cuando asistió a un cóctel, justamente en la Embajada de Estados Unidos.